¿Qué es la entrada de capitales privados a empresas estatales? Pese a que en Chile pareciera ser un tema tabú, la entrada de capitales privados a empresas estatales es algo que en América Latina está ocurriendo. Recientemente, el gobierno mexicano, liderado por Peña Nieto, logró la aprobación en el Congreso de una reforma energética clave que permite la entrada de capitales privados a Pemex. Los beneficios que genera esta entrada de capitales se destinarán a un Fondo Nacional de Petróleo para la Estabilización del Desarrollo, una suerte de fondo soberano que va a levantar México y que servirá a la larga y como también se aplica en Chile como para darle sostenibilidad a la economía y poderlo ocupar en tiempos de crisis. Solo tres días después de la noticia en México, en Perú se promulgó una ley donde se definía como de interés y prioridad nacional la modernización de la refinería de Talara mediante la entrada de capitales privados y así adoptar una serie de medidas y una serie de incentivos que fortalecieran todos los gobiernos corporativos de Petro Perú. Y en Chile, tras la privatización de empresas en la década de los 80, grandes avances no han existido. En Apple y Codelco, por ejemplo, son dos empresas íconos en este sentido. Por un lado tenemos Codelco, que es la mayor empresa productora de cobre del mundo y que tiene un liderazgo que durante el último tiempo se ha visto amenazado, justamente por ser una empresa estatal y por arrastrar una serie de lastres y una serie de cargas que le hacen poco competitivo con el resto de las empresas privadas. Pero más allá de la realidad que vive en Apple y Codelco, llama la atención que durante la última campaña presidencial, puntualmente en la segunda vuelta, ninguno de los dos bloques que tenía más posibilidad de resultar electo, planteó la entrada de capitales privados a las empresas estatales. Así, en este aspecto, si nos comparamos con América Latina, nos estamos quedando muy atrás.